12 y media 12 12 y media 12 Hamburguesa Ensalada Yo Pizza Ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil Nuevos menús individuales de Telepizza Lo que quieras Donde tú quieras Se junta la alegría con la pena de despedir a los niños Que siempre da pena Son momentos difíciles Pero es verdad que son el motor de la Real Lo que hace que la Real continúe año tras año Y agradecerle su participación a la Real Que lo que están contribuyendo es a que otros chavales Pueden llegar más lejos y puedan ser el futuro equipo de la Real Sociedad Al final el compañerismo de unos con los otros Los que más posibilidades tienen con los que más posibilidades tienen Y hay mucha gente que se esfuerza para que unos pocos lleguen Y así se trata Esto es año a año Pero agradecerles como te digo Por el esfuerzo y por el compañerismo de todos Y por la piña que hacen en los equipos Y pues permiten que las más posibilidades tienen Lleguen arriba Y puedan representar la Real Sociedad en la máxima división de juego Ya cada 병ero, los acuerdos en poco Vengan de disadvantages Y también vamos a comparar la Unión Parzal Y vamos a comparar la Unión Parzal Y vamos a comparar el향o en la época Y vamos a comparar el tema Y vamos a comparar safety Y nos preocupamos Y hay muchas medidas Medos la Unión Parzal Y nos preocupamos Y trainer, nos preocupamos Y seulsar Y mirarlin En contra Sin embargo, es mucho más Y nosotros Nos preocupamos Y nos preocupamos Y nos preocupamos y bueno, ¡hondos! Eskertseko, eh? Azkenean en besti urte, onda hemen, zubietan dola, y bukoean en abuikia eskertseko. Zazki urte, bat ezebe urte ordu asko, eta gero, fogolan, asko ikas, eta la hori hori garri da gano, bat eze, lagunak, eta azkenean ordu pila dira aztian dola, eta lagunak, eta juz du, egin dago gara emana, egin dutzen, eh? asten duen, ze dutzen, eta berekarene. Engan, Egitza berekarene, Ezboko ika,